Tengo un tro de prenda Jajaja, Radame en la casa Tengo un tro de prenda Pam, 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 pam Tengo un tro de prenda 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 Ajá, es que tú dices que te va a buscar lo tuyo Porque usted no tiene na' En lo que usted se busque par de pesos El mundo se va a acabar, ok La esperanza yo no te la voy a quitar Mejor ponte a trabajar Pa' que puedas progresar Tu límite es el occidente Yo vengo rompiendo puentes Mientras más lejos yo llego Más me admira la gente Interesante, bien conmigo Robusto como un elefante Voy pa'lante Quítate del medio Si no quiere que te saque Y si vuelve y pasa Yo te mando pa' tu casa Brasito en la casa Como la jirafa estoy en alta Yo soy un guerrero, un esparta Ve que tú fallaste Viste guaremaste Recuerda esta frase Tengo un tro de prenda Tengo un tro de prenda Tengo un tro de prenda Pesan la cadena Si pesan la cadena Si Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Tú quieres inventar con mi futuro Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Estás chocando contra el muro Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Te sacaron con carburo Demasiado duro Demasiado duro Tú no brillas Te quedaste oscuro Porque yo estaba oscuro Ahora yo soy duro Todos los días son treinta Y yo reviso mi cuenta Y está full de papeleta Voy en mi jipeta Nunca ando en chancleta Pero pa' los tigueres Tengo una vereta Tú con lo que cuentas ¿Qué te digo? Tú me sabiamentas Saco las cuarenta Y tú no sales en esta vuelta Por tu lengua Tú no tienes papeleta Porque información buscaste Tú fuiste La encontraste Fuiste La llevaste ¿Y qué ganaste? Si fuera pelota Te bateara Con un bate Guaremate Baby Buscate un guante Que no creo que tú me aguantes Cuando yo te tire No creo que tú respires No es lo mismo Soy el jefe Y me tratan como un líder Demasiado duro Pa' inventar con mi futuro Ya te diste cuenta Está chocando contra un muro Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Tú quieres inventar con mi futuro Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Está chocando contra el muro Demasiado duro Demasiado duro Demasiado duro Te sacaron con carburo Demasiado duro Demasiado duro Tú no brillas Te quedaste oscuro Yo Radame en la casa